¡Ey! ¡Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este primer episodio de Producer Life! Estoy muy emocionado de traerles este podcast y espero que reciba muchísimo apoyo de su parte. Contaremos con un DJ Mix de 10 a 15 minutos. También contamos con una serie de entrevistas realizadas a pequeños y medianos productores musicales para que nos platiquen más sobre ellos y en cómo están construyendo su carrera musical. Además, analizaremos las canciones de cada uno de los invitados para que nos platiquen el proceso por el cual tuvieron que pasar y en cómo diseñaron cada uno de los sonidos. Por supuesto que también pondremos las canciones para que las disfruten. Cada programa llegará semanalmente y al ser el primero los dejaré escuchando este DJ Mix. Quédense para tener más información al final del programa. Quédense para tener más informa de este programa. 99% de favorito. ¡It will be practically impossible! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!